Hola amigos, soy Carlos Cortés, a través de este corto video y muy rápidamente quiero que juntos exploremos algunas funcionalidades, algunas adiciones a la aplicación de Facebook y algunas funcionalidades nuevas dentro de la aplicación de Facebook específicamente estoy haciendo referencia a las funcionalidades de grupos dentro de la aplicación de Facebook pero antes de eso les quiero contar que Facebook ha anunciado desde hace algún tiempo que va a dejar de funcionar la aplicación grupos como una aplicación independiente porque si ustedes lo recuerdan, las personas obviamente que lo han utilizado saben que Facebook tiene una aplicación independiente para grupos uno la puede instalar y desde allí gestionar los grupos que administra o acceder a los grupos en los cuales está suscrito que es un poco lo que están viendo aquí en pantalla esa aplicación va a dejar de funcionar y Facebook lo que va a hacer es meter todo dentro de la aplicación Facebook permítame un segundo, yo les muestro rápidamente, si nosotros entramos a la aplicación de Facebook no al administrador de páginas sino a la aplicación genérica de Facebook vamos a encontrar en la parte de abajo grupos y lo que yo quiero hacer en este momento para poder ilustrar, para poderles mostrar lo que quiero que conozcamos y sobre lo cual incluso podríamos llegar a conversar permítame un segundo, es esta funcionalidad permítame un segundo, vamos a acceder a un grupo que yo administro o un grupo al cual yo tengo acceso como administrador que es el grupo Social Media Marketing para Todos que es un grupo que tiene 7778 miembros hasta el momento y una de las cosas interesantes que está haciendo Facebook en este momento es que a diferencia de Google que está fracturando todo, Facebook lo está unificando si ustedes miran, Google lo que viene haciendo desde hace algún tiempo es fracturar no solamente las aplicaciones sino las diferentes funcionalidades e incluso la lógica, la está partiendo en pedazos y Facebook está haciendo exactamente lo contrario y está unificando entonces si ustedes lo recuerdan, hace muy poco tiempo Facebook habilitó una funcionalidad muy potente en las páginas y es la posibilidad de que desde una página se pueda crear un grupo o vincular grupos a una página, ¿no es cierto? en este caso también los administradores de un grupo pueden asociar otros grupos entonces en este caso, por ejemplo, nosotros estamos asociando un grupo que se llama Carlos Cortés Academy aquí en la parte de abajo y tenemos un grupo que es el portal de empleo de Creativos Latam entonces esos grupos se están asociando entre ellos entramos a Social Media Marketing para Todos y estos dos grupos están asociados en la parte de abajo pero si entramos a cualquiera de ellos, los otros dos grupos restantes están asociados entonces en ese orden de ideas se puede generar tráfico cruzado se puede potenciar un poco la comunicación incluso entre los miembros de los diferentes grupos o compartir miembros entre los grupos bueno, muchos beneficios, ¿no es cierto? esto es algo que me parece bien interesante pero lo que quiero mostrarles en este momento es miren estos cinco botoncitos, estos cinco enlaces que tenemos aquí justo encima de los grupos asociados o los grupos recomendados por administradores que es solicitudes de miembro, publicaciones pendientes y estadísticas de grupo entonces voy a darle clic a las estadísticas del grupo y se van a dar cuenta de que, bueno, tenemos una serie de métricas realmente muy interesantes lo primero es todo lo relacionado con el crecimiento de audiencia podemos ver los últimos 28 días o los últimos 60 días o los últimos 7 días yo le digo muéstreme los últimos 60 días y este grupo ha crecido en 716 miembros en los últimos 60 días seguimos bajando y aquí podemos ver las solicitudes aprobadas las solicitudes rechazadas y las solicitudes bloqueadas actualmente hay una solicitud pendiente si le damos clic, pues podemos ver la solicitud pendiente que tenemos allí y podemos habilitar a esta persona ¿no es cierto? en este caso Oscar Fabián Betancourt vamos a aprobar la solicitud nos regresamos y bueno, tenemos esa primera métrica que me parece muy importante que es el crecimiento de miembros o todo lo relacionado con miembros ahora vamos a ubicarnos en la segunda posibilidad que nos está ofreciendo Facebook en este momento a los grupos les hacía mucha falta estadísticas o sea, no tenía de cara al administrador incluso de cara a los usuarios pues una herramienta oficial de Facebook que permitiera al administrador generar estadísticas e incluso la posibilidad de compartirle esas estadísticas a sus seguidores o a los miembros de su grupo entonces aquí tenemos todo lo relacionado con las interacciones y podemos verlo 7 días, 28 días, 60 días vamos a verlo a 60 días entonces, ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos pues obviamente los reactions que obviamente son los me gusta y todas las expresiones de sentimiento los comentarios y las publicaciones entonces presten atención a esto en este momento estamos viendo las publicaciones a 60 días y aquí está todo el volumen comunicacional de esta comunidad, de este grupo ¿no es cierto? 334 publicaciones en este periodo de tiempo el menos 9% enfrentado contra el periodo anterior tenemos los miembros activos entonces aquí podemos ver el crecimiento el crecimiento o el movimiento de miembros activos ¿no es cierto? para ese periodo de tiempo 4.933 miembros activos de los 7.700 miembros que hay registrados dentro de esta comunidad o participando dentro de esta comunidad ¿no es cierto? ¿cuáles son los días con más actividad para este periodo de tiempo? entonces aquí podemos ver que los jueves y los sábados se mueve mucho la comunidad ¿cuáles son las horas con mayor actividad? entonces aquí podemos ver cuáles son las horas de mayor actividad la franja horaria cercana al mediodía seguramente es una franja muy importante y aquí tenemos publicaciones destacadas entonces estas son las publicaciones destacadas de los últimos 28 días y aquí tenemos una publicación con 551 visualizaciones 29 likes, 10 comentarios le damos clic a esto y vamos a mirar qué publicación es y esto es un streaming supongo yo seguramente es un streaming entonces lo que yo les quiero enfatizar es que definitivamente Facebook se está dando cuenta de que necesita dar estas herramientas no lo está haciendo de chévere no lo está haciendo de bacanería como dicen por ahí seguramente entiende que las comunidades son una minita de oro y que no las están monetizando y las van a empezar a monetizar ¿no es cierto? pero tiene que darle la gente una serie de herramientas a los administradores pues para que le metan ganas obviamente también a sus comunidades y las dinamicen ¿no es cierto? para que obviamente Facebook pueda contar con este recurso para monetizarlo si las comunidades no son dinamizadas pues para Facebook esto no es una alternativa de monetización entonces efectivamente miren esta es la publicación la publicación que acabamos de ver allí entonces aquí tenemos las publicaciones destacadas o con mayor volumen de interacciones y de visualizaciones para ese periodo de tiempo ¿no es cierto? aquí están aquí hay una serie de definiciones nos muestra los miembros activos pues nos dice qué son los miembros activos los días con más actividad y las horas con más actividad ¿ok? bueno esto es todo lo relacionado con las interacciones ya miramos en la parte de arriba todo lo relacionado con el crecimiento de seguidores ahora con interacciones y aquí tenemos algo que es como lo que nosotros llamamos los líderes positivos ¿no es cierto? son esas personas que definitivamente ayudan a que la comunidad se dinamice ellos los llaman principales colaboradores para los últimos 28 días entonces aquí tenemos las personas que más publicaciones e interacciones han generado en esta comunidad ¿no es cierto? entonces tenemos un top 10 un top 10 de líderes positivos ¿no es cierto? y aquí hay algunas métricas relacionadas con con las personas de esta comunidad hay 52.9% de mujeres 47.1 hombres bueno aquí tenemos obviamente la gráfica los países los países principales obviamente de los miembros de donde son los miembros de nuestra comunidad ¿no es cierto? primero Colombia después España México Estados Unidos Argentina principales ciudades también y aquí está como un pequeño léxico un pequeño diccionario que nos ponen allí para que podamos entender las métricas entonces entonces bueno no es más que esto ya para cerrar básicamente lo que yo les quiero contar es que definitivamente las comunidades son una gran herramienta hay que tenerlas en cuenta pero también hay que tener el ojo puesto en Facebook porque ustedes saben que Facebook está haciendo hoy con todo con los perfiles ya lo hizo con las páginas ya lo hizo y seguramente con las comunidades también y es cada vez más nos va a dar herramientas para analítica pero cada vez más también nos va a reducir porque eso es lógico y eso es un negocio y obviamente es la forma en que esta compañía busca generar más ingresos obviamente y es cada vez más nos da herramientas de analítica y jugueticos para que obviamente estemos muchas horas en su gran red social pero también nos va a ir quitando alcance orgánico siempre va a pasar eso o sea nos van a ir reduciendo alcance orgánico nos van a ir generando ciertos bloqueos para que obviamente nosotros tengamos que pagar para que lo que tenemos allí en la red social nuestra gran o pequeña comunidad pues obviamente pueda ser útil para la marca para la organización no es más que esto recuerden por favor que mi sitio web es www.carloscortez.com.co tenemos una aplicación móvil la pueden buscar en el market de sus celulares la pueden buscar como Carlos Cortez Training y recuerden siempre que estamos a un clic de distancia que nos van a ir